Hey wey, mañana es la guerra de bandas, tenemos que ensayar, ¿estás listo? Si, estoy listo para probar la guitarra nueva Si wey, está bien, no hay que perder tiempo Checa nada más Está padre, ¿no? Wey, ¿y la guitarra? Creo que tiene No, no, no mames, petejo, eso es un conejo No wey, es una guitarra Yamaha, seminueva Wey, eso no es una guitarra, es un conejo ¿De qué diablos se habla? Es, es en serio Mañana es la guerra de bandas, si no tenemos con qué practicar Es una guitarra, wey, me salió bien cara No sé ni por qué chingos, te invito a la banda Siempre tienes conejos en los estuches, wey, no mames Me vale madre la verdad Me importa un carajo si estás triste o no lo estás